¡Hola! ¡Tochakinu! ¡Novi de FIFA 22! Y hoy, estando en pantalla, estamos aquí porque vengo a hablar de una SBC que ha salido hoy El Player Pick de Jugador Reunión de Futuras Estrellas, ¿vale? Así que antes de empezar, deciros que estoy subiendo aquí a YouTube todos los días Todos los SBCs que van saliendo, si merecen la pena o no La solución más barata, ¿vale? Cómo hacerlos, en qué posición usar los jugadores Filtraciones, plantillas, todo de FIFA Así que suscríbete al canal con la campanita activada para no perderte nada Y también los comodines de Futuras Estrellas los subo, ¿vale? Así que bueno, también chicos, dejad vuestro super like y suscribiros Para que os toque algo tocho hoy en los sobres Si no, no os tocará nada durante todo el evento Y en el primer link de la descripción tenéis mi Twitch Seguidme por ahí porque estoy en directo ahora mismo Vamos a abrir un montón de estos SBCs para probarlos Y también a las 9 estaré reaccionando al Real Madrid contra el PSG Con Soy Alex, ¿vale? Así que bueno, somos los dos del Madrid Así que veniros a apoyar o a reiros de nosotros en caso de que pierdan Así que bueno, dicho esto, vamos ya con el SBC Elección de jugadores, reunión de Futuras Estrellas Gana uno de cuatro jugadores especiales lanzados en FIFA Ultimate Team 22 Con un artículo de Futuras Estrellas anteriores Desde FIFA Ultimate Team 19, ¿vale? ¿Qué es esto, Derky? Pues bueno, ya ha salido la semana pasada Salió el SBC y a los dos días se pudo volver a repetir Así que entre comillas salió dos veces, ¿vale? El pick de pasados Future Star Future Star anteriores, ¿vale? Como queráis llamarlo, ¿vale? En este pick es en el que puede tocar Vinicius Headliner Joao Félix de la Champions Puede tocar Rodrigo Góez de la Champions Neres de la Champions, ¿vale? Militao Adidas, ¿vale? Salen un montón de cartas por aquí, la verdad Hay muchas posibilidades Y es elegir entre cuatro, ¿vale? Así que bueno La verdad es un SBC llamativo ¿Qué pasa con el SBC? Que ya lo sacaron la semana pasada dos veces Y es un poco pesado que todo el rato nos saquen el mismo SBC, ¿vale? El SBC, tras haberlo abierto muchas veces Puedo deciros que la probabilidad de éxito de este SBC Es alrededor del 25%, ¿vale? He abierto muchos, ¿vale? En torno a los dos directos que hice abriendo picks de estos Puedo haber abierto 50 fácilmente, ¿vale? Os digo que la probabilidad de éxito claro de un buen jugador Es entre 25, 30, 35% como mucho, ¿vale? El resto de veces sale mal, la verdad Porque hay muchos jugadores que son malos De hecho he llegado a abrir picks Que son cuatro jugadores ifs Por ejemplo, saca if No sé, no sé decirlo Saca if, la font if Son muchos ifs, ¿vale? De hecho en mi cuenta me los hice los dos Uno de ellos, de los que me tocó en mi cuenta Voy a ver si lo sigo teniendo, ¿vale? Uno de ellos de los que me tocó fue este, la font Que ya lo tenía, ¿vale? Pero bueno, vendía el mío Uno de ellos fue este, la font Sif Y el otro que me tocó, ¿vale? Fue también una mierda No me acuerdo, ¿vale? Voy a ver si sigue en el club, ¿vale? Si lo veo me acordaré de quién es Pero yo creo que ya ni lo tengo Lo entregué en algún SBC seguro, ¿vale? Así que bueno Mientras os voy comentando Lo he dicho La probabilidad de éxito de este SBC Es muy baja Como veis, no lo tengo, ¿vale? El que me tocaran Lo he entregado en SBC básicamente Como veis Así que bueno Fue saca, ¿vale? Me tocó saca Sif El de 84 de media creo que es Que es también una mierda Así que bueno Es difícil que toque algo bueno También os digo Que he abierto picks Yo con mis manos a suscriptores Que le he sacado a Vinicius He sacado a Joao Félix Adidas He sacado a Militao He sacado cosas muy buenas, ¿vale? Muy, muy, muy buenas He sacado un Hagan Menciones honoríficas del Toti O un Foden También menciones honoríficas He sacado muy buenas cosas En este pick, la verdad Pero he sacado muchas más malas cosas Que buenas Otra cosa a destacar del SBC Es repetible, ¿vale? Lo podéis hacer tres veces De aquí a cuatro días Lo podéis hacer tres veces Así que si queréis marcaros ahí Un contenido de extrema calidad Podéis haceros tres veces el SBC Y abrirlo del tirón, ¿vale? Pero bueno, el SBC lo he dicho Tiene muy buenas posibilidades Y muy malas posibilidades Nos piden un IF y valoración 85 Por esa parte GG Porque si no me equivoco Cuando salió la semana pasada Pedía dos IFs, ¿vale? Así que bueno, también deciros Popularmente Es decir, la gente Lo está votando Y hay un 18% de personas Que votan que sí Merece la pena O que mola Y un Pues el 6-18 Un 82% Que vota que no, ¿vale? Entonces Si hay tan poca gente Que dice que sí, ¿vale? Yo lo veo duro, ¿vale? Yo el SBC sinceramente Yo no me lo haría, ¿vale? ¿Me lo voy a hacer? Sí, me lo voy a hacer Porque evidentemente Yo os quiero dar contenido Y en YouTube En Twitch, perdón Voy a estar abriendo mi este Mi SBC Y todos los que me invitéis Con el SBC Pero yo si tienes pocas monedas Pocas medias en el club y tal No te lo recomiendo Si tienes pocas medias Guárdatelas Y te haces a Neymar Flashback, ¿vale? Por ejemplo O también se ha filtrado Que va a salir Otro Partibag estos días, ¿vale? El Partibag Según lo que abrí Era mucho mejor Salían muchas mejores cosas Rentaba muchísimo más Y aparte es más barato, ¿vale? Así que a ver si sale Partibag Bueno, a ver si sale No, está filtrado, ¿vale? Va a salir Partibag Mañana o pasado mañana Sale Partibag Así que renta mucho más Que te guardes Todas las medias estas Para hacerte un Partibag Pero insisto Si tienes muchas medias Si tienes muchas ganas De abrir sobres Te lo quieres hacer sí o sí Pues bueno Háztelo, ¿vale? Puede tocarte cartas Muy chetadas, ¿vale? No quiero decir Que sea imposible Que te toque nada bueno Yo no lo recomiendo Porque es caro en mi opinión Pero hay cartas Increíblemente chetadas En este SBC, ¿vale? Y he visto mucha gente Que le ha tocado Vinicius Headliner, ¿vale? Pero bueno Mucha gente igual El 0,01% de la gente Que ha abierto el SBC Le ha tocado Vinicius Headliner Pero bueno Ya es algo, ¿vale? Lo dicho El SBC igualmente Yo os estoy poniendo La solución más barata Por si alguien se lo quiere hacer, ¿vale? Pero insisto En que yo no lo recomiendo Me parece una estafa Que hayan vuelto a sacar El mismo SBC, ¿vale? Me gusta que innovaran Con el SBC Que salió la semana pasada Pero vale La innovación uno o dos días Mola Que lo saques siempre el mismo No Así que bueno Como veis aquí abajo Todo completado El SBC son 100.000 monedas ¿Vale? Así que bueno Ya cada uno que haga lo que quiera Ponedme en los comentarios Que opináis Si pensáis que merece la pena o no Si os lo vais a hacer Y también ponedme Que os ha tocado Si lo habéis hecho Así que chicos Dejad vuestro support Y suscribiros Pasaros por Twitch Y nos vemos En la próxima Adiós